Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os tenemos una receta de picoteo para los fans del queso. Vamos a prepararos estas riquísimas bolitas de queso. Si queréis saber los ingredientes que lleva y cómo prepararlas, seguid viendo este vídeo. ¡Hola, Juanan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para el día de hoy. 250 gramos de mochilera rallada. Un par de cucharadas soperas de harina. Un huevo. Un poco de ajo en polvo y un poco de orégano. Una pizca de sal. Y pan rallado para rebozar. Comenzaremos poniendo la mochilera rallada en un bol. Añadiremos las especias. La sal. La harina. Y el huevo. Y con una cuchara o con una espátula mezclaremos todo hasta tener una masa homogénea. Ahora lo que haremos será ir cogiendo porciones. La ponemos en la mano. Y iremos haciendo bolitas. Y una vez tenemos ya las bolitas hechas, las pondremos al congelador durante 15 a 20 minutos para que endurezcan. Y una vez son un poquito duritas, las pasaremos por par rallado. Y una vez tenemos todas rebozadas, solo nos queda freírlo en aceite caliente a unos 180 grados hasta que estén doraditas. Y así de ricas han quedado nuestras bolitas de queso. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!